¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Ya No Puedo de Prodigo Secreto Espero estudio les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, esta canción está bien sencilla, ¿por qué? Porque nada más ocupamos tres tonos para tocarla Para esta canción ocupamos como tonos los siguientes, ocupamos primeramente tono de Re sostenido Fa7 Y Sol menor Ok, serían los únicos tonos que ocupamos para tocar esta canción, sinceramente la canción está bien sencilla, nada más Re sostenido Fa7 y Sol menor Ok, es lo único que ocupamos para tocar esta canción Muy bien, bueno, si eres más avanzado puedes adelantar el video al tiempo que está apareciendo aquí en pantalla Porque primeramente enseño posición de cada tono para todos los principiantes Ok, así que acerco mi cámara Y muy bien, aquí la tengo, vamos a darle rápidamente con el que sería el tono del Re sostenido Este de aquí posición, índice, quinto traste, cuarta cuerda, luego el medio, quinto traste, sexto traste, perdón, en la quinta cuerda Y luego el meñique acá en el octavo traste, en la tercera cuerda Aquí está el tono del Re sostenido Lo tocamos Quinta, cuarta y tercera Ok Aquí está el tono del Re sostenido mayor Ok, es de aquí Ok, bien, necesito tocar También ocupamos tono de Fa7, este de acá Posición, ahí te va, índice, acá en el sexto traste, en la segunda cuerda Luego el medio, séptimo traste, cuarta cuerda Anular, acá en el octavo traste, quinta cuerda Y luego terminamos con el dedo, el meñique, también en el octavo traste Pero en la tercera cuerda Aquí está el tono del Fa7, lo tocamos desde la quinta cuerda hasta la segunda Y ahí tenemos ya lo que sería el tono del Fa7 Ok, bien sencillito, ¿no? Pasamos por último al tono del Sol menor Posición, índice, en el octavo traste, cuarta cuerda Luego el medio, noveno traste, quinta cuerda Y anular también acá Perdón No, el anular en el décimo traste, quinta cuerda Y luego el anular también en el décimo traste Pero en la tercera cuerda Aquí está el tono del Sol menor Me disculpa, aquí como que me entra un poco, ¿no? Pero aquí el tono del Sol menor ¿Qué te lo vuelvo a reiterar? El índice en el octavo traste, cuarta cuerda Luego el medio, décimo traste, quinta cuerda Y anular también en el décimo, pero en la tercera cuerda Aquí está el tono del Sol menor Lo tocamos quinta, cuarta y tercera Y ahí tenemos, como puedes ver, lo que sería ya cada posición de tono Igual, cualquiera de ellas se me la pueden dejar aquí en la caja de los comentarios Y yo con gusto puedo responder su duda Por eso no hay ningún problema Y recuerda que, ok Los tonos que lleva esta canción no son tonos difíciles No son tonos complicados que digas tú como que Y no puedo tocar esto Y se me dificulta mucho esto o el otro Y así, ¿no? Ok, no Esto es sencillo Igual sé que pueden haber dudas Si hay dudas, recuerden que me lo pueden dejar aquí en la caja de los comentarios Y ya saben, yo con gusto puedo responder su duda Por eso no hay ningún problema Ok, ningún problema hay por eso Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente Lo cual sería el rasgueo de esta canción El rasgueo es el siguiente Ok, en re sostenido hacemos quinta abajo Levantamos medio y sexta, dos abajo Ok En fa siete, quinta abajo Levantamos angular, sexta, dos abajo Ok Y en el tono del sol menor Quinta abajo Levantamos el medio Y hacemos sexta, dos abajo Porque así Y ahí tenemos lo que sería pues el rasgueo para esta canción También el rasgueo es algo bien sencillo Igual no creo que hay en dos con el rasgueo Pero igual también sé que son principiantes Pues pueden haber dudas que hay ahí Y con gusto ya saben, nomás déjenmelas aquí en la caja de los comentarios Y ya saben, con gusto puedo responder su duda Por eso no hay ningún problema Ok, muy bien Bueno, de aquí que sigue De aquí pasamos a lo siguiente Lo cual sería Ya la canción de Ana Sí Así que voy aquí a proceder aquí alejando mi cámara Para poder seguir continuando con este video Y poder pasar ya rápidamente a lo siguiente Ok, bueno Entonces aquí voy aquí a alejar mi cámara Y muy bien, aquí la tengo Como la acabo de mencionar Vamos a comenzar con lo que sería ya la canción Y mira, esta canción Una razón por la cual está sencilla esta canción Es la siguiente Ahí te va, mira La canción siempre lleva un mismo ciclo Ok, siempre lleva una misma secuencia La cual se va repitiendo en todo momento ¿Cuál es el ciclo de la canción? El ciclo es el siguiente Comenzamos en tono de re sostenido Luego fa 7 Luego sol menor Y fa 7 Nada más es este ciclo de tonos Re sostenido Fa 7 Sol menor Fa 7 Y otra vez Re sostenido Fa 7 Sol menor Fa 7 Re sostenido Fa 7 Sol menor Y fa 7 Obviamente yo estoy tocando la secuencia rápida ¿Para qué? Para poderte enseñar Ahorita voy a seguir la canción original Para que puedas ver bien Cómo van a ir yendo los tempos de la canción ¿Ok? Así que bueno Ok, la secuencia Como te lo menciono Se repite exactamente igual En todo momento Pongo la canción La sigo para que puedas ver Cómo suena ¿No? Comenzamos en tono del re sostenido así Re sostenido Ok, la voy a subir aquí un poquito más al volumen Y queda así Re sostenido Re sostenido Fa 7 Sol menor Y fa 7 Falsedad Fa 7 Y de aquí Como pudiste ver Aquí hicimos una vez La secuencia de aquí Repitimos exactamente igual Otra vez Re sostenido En la misma secuencia Re sostenido Fa 7 Sol menor Y fa 7 Ok, y de aquí Volvemos a repetir exactamente igual La secuencia La secuencia se repite igual En todo momento Repitimos igual Re sostenido Fa 7 Sol menor Y fa 7 Ok, siempre repetimos exactamente igual La misma secuencia Otra vez Re sostenido Re sostenido Fa 7 Sol menor Y fa 7 Y ya siempre vamos a repetir exactamente igual No recuerdes que ya pasa la parte del intermedio O siguen cantando Vamos a ver Vamos a hacer la misma secuencia ¿No? Igual Igualito Ahí te va Re sostenido Fa 7 Sol menor Y fa 7 Y siempre como te lo menciono Se sigue repitiendo todo exactamente igual De ahí un fuera igual Va Re sostenido Intermedio igual Fa 7 Sol menor Y fa 7 Y otra vez Fa 7 Sol menor Y luego fa 7 Y siempre sigue repitiendo todo exactamente igual Ok Como te lo menciono Es un círculo Es la misma secuencia de tonos Es el mismo Pues sí, el mismo círculo Como le quieras denominar Pero el caso es que siempre se repite todo exactamente igual La canción en que ahora acaba en el tono del re sostenido Y acabas en el tono del re sostenido Ok Y pues bueno Si te gustó Te fue útil Por favor no olvides apoyarme con un like Suscríbete al canal Y picarle a la campanita Para más videos Recuerda que con eso me apoyas bastante Para seguir subiendo nuevo contenido Yo me despido Y nos vemos mañana en un próximo tutorial Saludos y gracias Adiós Adiós